Vámonos con este tema, con mucho ritmo y mucho sentimiento Desde Greenfield, California, su amigo y servidor Darío Carreón Este tema para todos los adoloridos Y con mucho ritmo y mucho sentimiento Vámonos, 3, 2, 1 Y vámonos, suéltala ¡Oyelo! Para todos los adoloridos El tema se llama Nostalgia El saludo se llama para El Solano Hasta San Mateo y Japa, Oaxaca ¡Oye que sabrosura! Y con mucho ritmo y mucho sentimiento Desde Greenfield, California Esta es la música en el sonido de Harine ¡Es correcto! ¡Esto se graba! ¡Esto se graba! ¡Esto se graba! ¡Esto se graba! Fuenych julio de Harine Y con mucho sentimiento Desde Greenfield, California Como en mi Zasia Donde estas Yo quisiera saber Yo quisiera saber ¿Dónde estas chiquita? Si buscara En mi Zasia ¿Dónde estás? No entiendo por qué No puedo comprender ¿Por qué se fue? Estás escuchando al sonido galer Estamos mezclando lo mejor de la música solidea Sonido galer Sonido galer Oye que es la brasura Desde Greenfield California Para todos ustedes Tema con mucho ritmo Y mucho sentimiento ¿Y quién está la transmisión? Que levante la mano quién está la transmisión Preguntando Preguntando Vagabundo Buscando a mi amor ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? Yo quisiera saber Yo quisiera saber Para el O Y en especial para mi amigazo Carlos Nicolás Y esto se está grabando para YouTube Y ya está presente la amiga Eli Solano Y ya levantó la mano ¡Saludazos! Hasta San Mateo Neija para Oaxaca Y ya levantó la mano Y ya levantó la mano Y ya levantó la mano Hasta ahí nada más ¡Hasta ahí nada más! ¡Hasta ahí nada más! ¡Gracias por darle el aire a la transmisión amigazo! ¡Gracias por darle el aire a la migazo! ¡Tadeo Lázaro! ¡Muchas gracias! ¡Ahí quedó el tema, damas y caballeros! ¡Seguimos con más, damas y caballeros! Gracias por ver el video.